Comenzaré por la licenciada franciscana Krauss Velarde, nació en la Ciudad de Mexicali, Baja California, hija del comandante de Policía Francisco Krauss Morales, la señora Andrea Velarde de Krauss. Realizó sus estudios básicos de primaria, secundaria y preparatoria en escuelas públicas de la Ciudad de Tijuana, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Universidad de Guanajuato, obteniendo el título de licenciada en Derecho, con posgrado de Derecho con énfasis constitucional en la Universidad Autónoma de Baja California. Fundadora de Organizaciones de la Sociedad Civil, titular de Profeco y de la Secretaría de Medio Ambiente, antes de Semarnat, en la Ciudad de Tijuana. Alguno de los cargos que ha ocupado ha sido regidora del Cabildo de Tijuana, diputada local y diputada federal, electa por Baja California, abogada litigante en el derecho civil. A partir del 28 de agosto del 2004. Y asimismo, bueno, para quien pido un fuerte aplauso. Y asimismo, presento al periodista Enrique Américo Velasco Santana. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. Fue catedrático de la Escuela de Contabilidad y Administración de la UABC de 1974 a 1980. Y en el CETIS, Universidad Campus Tijuana de 1985 a 1986. Editor de Fundadores, una revista con historia de colección. Colabora continuamente con el suplemento cultural Identidad del periódico El Mexicano. Por 20 años ha colaborado desde Tijuana en diferentes programas de radio y televisión. Ha participado como conferencista en temas históricos en el Centro Cultural Tijuana, en la Sociedad de Historia de Tijuana, la Casa de Cultura de Ensenada y el Centro Estatal de las Artes del Senado. Ambos nos presentan el tema Poema Tijuana y yo de Adam Gorozabi. Para ello les pido un fuerte aplauso. Antes que nada quiero agradecer a Dominario Castillo y a Luisa Trampe por invitarme a participar en este evento. Bueno, sucede que fue el mes de julio que vengo continuamente aquí a diferentes actividades y platicando sobre el 135 aniversario de la Fundación de Tijuana. Comentó Ignario pues que estaba preparando el simposio. Entonces se celebraría en junio, julio, todavía no sabíamos. Y ya me anoté ahí para participar en una asemblanza de Alán Gorozabi porque el día 29 de junio se cumplía el 107 aniversario de su natalicio. Entonces oportunamente, pues aunque no fuera el día exacto, pero dije, no, pues hay que dar a conocer, hay que hacer un homenaje porque es un personaje, un fenómeno social que se dio, no en Tijuana a nivel internacional, no. Y voy a presentarle un texto breve de una asemblanza, posteriormente vamos a poner un favorito para ampliar la asemblanza. Y quiero iniciar esta conversación con ustedes citando el encabezado del primer texto sobre Gorozabi que publiqué el 11 de diciembre del 2005, hace 19 años, en el Suplemento Cultural Identidad del Periódico Americano. Y cito textual, Alán Gorozabi, un subcaliforniano de trascendencia internacional, nació en Mulején, pero vivió en Tijuana donde declamaba y era capaz de notizar con su voz al público en las escuelas, en los encuentros culturales, en las tertulias de rincón y hasta en los bares de la época. Tijuana era el lugar que más le gustaba, aunque disfrutaba su caballo en la rumorosa y la brisa del Senado. Alán era capaz de grabar discos, viajar en Lofa, escribir un sentido texto para un zapato viejo, marcar el recuerdo de muchos amigos que no lo olvidan, no lo olvidan a pesar de su muerte hace 49 años. Alán Gorozabi, el bajacaliforniano peninsular, nació el 29 de junio de 1917 y falleció el 14 de noviembre de 1976 en su natal Mulején. Estudió en la Escuela Normal Campesina de Todos Santos, Baja California Sur, antecedente de la normal Urbana de La Paz. Al regresar, se trasladó a la Ciudad de México a estudiar preparatoria, para luego inscribirse en la Escuela de Odontología de la UNAM. A la par que aprendía idiomas y pintura en la Academia María Lomelí, bajo la conducción de unas hermanas de apellido Escalante Vera. Posteriormente se inscribió en la Academia de Arte Cinematográfico, donde sus maestros titulares fueron los reconocidos dramaturgos del siglo XX, Rodolfo Sigli y Javier Villaurrutia. Después de su etapa en la Ciudad de México, a finales de los años 40, se mudó a Mazatlán, en donde se empleó como locutor en una emisora de radio. Ahí coincidió con sus colegas también de grandes voces, Don Luis Franco Prado y José Castillo de Córdoba, que a la postre emigraron también a Tijuana. Alán permanece en el puerto de Mazatlán tres años, y después de los cuales se traslada a Baja California en el tiempo que inicia la gestión del primer gobernador constitucional, Raúl Maldonado. También subcaliforniano. Por el nexo que da el paisanaje, la amistad, así como la cultura del declamador, es invitado a colaborar como asesor de Doña Carlota, Sosa y Silva, entonces primera dama de la entidad. Gorosave tuvo claro que para lograr su objetivo profesional de ser bueno en lo que hacía, debía tomar como base su preparación con los más grandes maestros y conjuntar en la interpretación de la poesía la voz, palabras, música, gestos y movimiento corporal para construir un hecho estético ante un público que escuchaba y observaba su arte que se hermanaba con el teatro. Y es el escritor mexicalense Gabriel Trujillo Muñoz, en La Gran Bonanza, una crónica del Teatro Baja California, que nos hace saber y algunos cuantos recordar el declamador, como dinámico impulsor de la radioteatro en Tijuana en los años 50, en la XCBG, donde fueron los cultores programas en los que se decían, o se ponían en vivo breves piezas dramáticas. Nuestro personaje era recibido con beneplácito en los canales de televisión regionales, el 23 de Senada, el 12 de Tijuana y el 3 de Mexicali, que apreciaban en él no sólo al declamador, sino al impulsor del arte escenico. Ahí está la clave de la importancia de su paso por los escenarios de Baja California, por una parte por ser un artista de primerísima categoría, en función no sólo a sus dotes y nada, sino también de su formación, y por otra parte por la difusión de la poesía, rama esencial de la literatura en un tiempo en que se da el despertar del interés por las manifestaciones del espíritu de nuestra joven entidad. Corozalme fue un declamador trashumante de sensibilidad exquisita que recorrió las principales ciudades del país y después Centro, Sudamérica y Europa, llevando siempre en su voz la poesía universal, incluyendo en su repertorio la producción de poetas bajajenicorianos como el encenadense Luis Pavía, con su poema satírico La cigüeña 13, así como piezas de poesía mística o filosófica a la que pertenecen, ¿dónde está Dios benedadiense? Y hoy me siento filósofo de María Elvia Monterrubio, y también estaba en su repertorio autores latinoamericanos como el peruano José Santo Chocano, conocido como el cantor de América. Pero aquí en Tijuana era muy celebrada la interpretación de aquellos versos que iniciaban así. Anoche tuve un encuentro con Tijuana. ¿La conocen ustedes? Es una chica que dicen que es coqueta, cocota o algo así. Quienes están dicen, no te conocen ni saben cómo eres. Yo como otros vine a conocerte, y solamente conociendo tu laberinto de luces me enamoré de ti. Él se refiere al laberinto de luces, a las luces que iluminaban la avenida Revolución desde la primera hasta la nueve, ¿no? Y de hecho, hizo historia en Tijuana, en el Frens y la Rue, en el Stardust, en el Itteja, por mencionar algunos centros nocturnos. En cuanto a Ensenada, son memorables las presentaciones en el bar del Hotel San Nicolás y en el Hotel Bahía. En la década de los años 70, llevó su repertorio a la Ciudad de México, donde cosechó aplausos en el Apache 14, centro nocturno, propiedad del dúo romántico Carmen y Rafael, lugar al que aburría por aquellos años la clase política americana y la alta sociedad. Hay que mencionar algunas de las escasas grabaciones que dejó para el porvenir, un disco de larga duración con los poemas que le eran más solicitados, entre los que se incluyen el primer abogado, un tema focoso, el seminarista de los ojos negros y Dame más vino, entre otros. También un acetato de 45 revoluciones que grabó en Mexicali bajo la firma Fiesta en los años 70, 60 y que incluye Tijuana y yo, que es el título de esta plática, de la poeta y periodista Carmen García Armenta. Y por último, el que grabó en Perú, íntegramente conformado con poemas de José Santos. Hay referencia de anuncios de las presentaciones de Golozaba en diversos países. Aquí algunos. La Universidad de Cauca en Colombia presenta recital poético con el declamador mexicano Alán Golozaba. Teatro de las Bellas Artes presenta recital poético de Alán Golozaba, poemas dramáticos, románticos y humorísticos de todos los tiempos. Y también hay un anuncio de la plaza de la Sorbonne en París, donde hay un recital de Monsieur Alán Golozaba. Poesía en acción por Alán Golozaba, entrada a 10 soles en Perú. Y el ABC de Madrid publicó que la declamación y el buen decir Golozaba nos trae el mensaje de América Latina. En su voz se funde la expresión de los bosques, las montañas, las trampas y los mares de esa tierra. Para Golozaba era costumbre la comunicación entonces por carta como era en ese momento con sus amigos entre los que podemos mencionar al maestro Jesús López-Gasterio y el maestro Rubén Vizcaíno Valencia. Este a su vez publicaba las incidencias de los viajes del declamador en la sección cultural del periódico mexicano. Una de esas misivas dirigida a López-Gasterio dice así, Hace una semana dejé en línea, trabajando en mejores estudios de televisión, universidades y centros nocturnos. Gravié un disco para la firma Virrey con poesías exclusivamente de José Santos Chocano. Ahora escribo este último día de este año desde la maravillosa Machu Picchu, mirando hacia la selva amazónica donde se encuentra la ciudad perdida de los índices. Mañana continuaré mi camino y estas piedras que hoy estoy admirando y tocando, entre las cuales he dormido durante una semana, seguirán indiferentes en el techo frío de los siglos y yo me moriré de rabia de dejar este mundo maravilloso. Tengo una botella de escocés y seis cervezas para celebrar esta noche de transición. Feliz año 1966. Acerca de Gorazave pueden contarse muchas cosas. Por ejemplo, que se hizo construir a la orilla de la carretera de la Romorosa, en medio del imponente paisaje de rocas, abismo y silencio, una cabaña para sus momentos de retiro y que el viento y el fuego borraron. Hoy nada más quedan piedras de lo que fue el refugio de un artista. Ya muy enfermo y después de haber luchado denodadamente por sobrevivir al cáncer, terminó por aceptar la proximidad de su fin y viajó a Mulegé. En el último momento, el que se había considerado ateo toda su vida, mandó llamar a un sacerdote y resultó que era italiano. Y para confesarlo, se disponió el sacerdote a hacer salir de la habitación de los familiares. Entonces, Adán tuvo el último desplante. No les diga nada de decirle al sacerdote, que se queden pero por pies y amenita. Esta fue su última actuación. Adán Gorozade murió el 14 de noviembre de 1976. No se consideraba a sí mismo un recitador, sino un recreador poético. Es preciso impedir que el olvido borre la huella de quienes trascendiendo una historia personal pertenecen a la historia colectiva, porque con su hacer y su talento aportan a la construcción del alma de uno. Adán Gorozade estuvo en los inicios de las tareas del espíritu de Baja California. El arte y la cultura han evolucionado hasta la actual efervescencia. Pero, como en casi todos los procesos, aquellos momentos tuvieron risos de heroísmo y Adán Gorozade estuvo ahí. Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Querida amiga. Ya me presento al maestro Opeya de aquí. Muchas gracias. Quiero agradecerle mucho porque ella es un testigo vivo de la actuación de Adán Gorozade. Y aparte que. Muchas gracias. Me dedica a su amistad ya hace muchos años. Muchas gracias. Yo creo que es magnífico el trabajo que nos ha presentado Enrique. Y qué manera tan genial de terminar, la verdad, en su última actuación de Adán Gorozade. Y me invitó Enrique a que yo participara un minuto, nada más, porque en los años 70, en una fiesta, mi padre, el comandante Francisco Carlos Morales, ofrecía una fiesta a los policías de la ciudad de Ensenada. Y el personaje principal iba a ser Adán Gorozade. Cuando Adán Gorozade entró y había música y la gente quería bailar y quería comer, todo el mundo se tuvo que poner en silencio porque el señor iba a declamar. Entonces mucha gente como que dejó la copa y la comida, no muy convencidos de que iban a escuchar a un declamador. Y gozó parsimoniosamente, se puso en el centro y empezó. Y hay una canción que muchos de ustedes han de recordar, porque en los 70 había un grupo muy famoso, que sigue todavía cantando, Mocedades. Y una de sus canciones más bonitas era la del vendedor. Aquella frase que decía, en la plaza vacía nada vendía el vendedor. Y sin embargo nunca se callaba y seguía pregonando. Pero, conforme fue empezando a hablar el maestro Adán Gorozade, toda aquella audiencia quedó callada. Y a mí me fascinó ver a que en aquel momento todo el mundo estaba extasiado escuchándolo. Inclusive los que con alguna molestia habían dejado el plato, la copa, o los que ya pensaban empezar a bailar. Quedaron fascinados de escuchar a Adán Gorozade. Y en aquel momento, aquella canción que yo había escuchado tantas veces en aquella época, porque fue muy popular, tomó otro giro totalmente. Y por eso remarco lo que dice Enrique, él era un recreador. Era un recreador porque dejó a toda la gente fascinada, extasiada. Me encantó a mí ver la cara de todas aquellas personas y tuvo un gran impacto en mí. Porque en aquel entonces yo regresé a aquellas escuelas en donde se estudiaba la poesía, en donde se hacían los concursos de reclamaciones. Y eso me inspiró para que durante toda mi vida he sido una promotora, tanto de las reclamaciones como de la oratoria, porque es parte cultural de lo más importante que tenemos. Y es tan importante que ahora con la magia de la tecnología podemos escuchar en YouTube algunas de sus reclamaciones. Lo cual es realmente sensacional. Sensacional de escuchar y es magnífico para mí en esta tarde la invitación de Enrique. Y es magnífico también para mí ver frente a mí a Lupita Quirarte, al maestro Ortiz Villacorta, ver también con mucho cariño a la familia del señor Sirac Baloyan, que fueron muy amigos de mi padre, a la doctora Consuelo Rey, amante de la cultura, amante de la historia de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué serían de todos esos grandes personajes si no hubiera quien los recordara? Que fueron parte esencial de la cultura de nuestra ciudad, del movimiento cultural que como bien lo dices, hoy es floreciente en la ciudad de Tijuana. Pero antes, el que se presentara un declamador tal vez no era tan atractivo para un público, pero yo miré la reacción de aquel hombre, como todo el mundo se quedaba callado, pasmado, y al final pasaban de la admiración al asombro y de un... ¡Ah! Y entonces todo el mundo le aplaudía. Fue fascinante para mí. Por eso es muy bonita la invitación, le agradezco mucho las amables atenciones de los anfitriones. Pero hoy tengo una nueva amiga que me enseña una frase muy importante. Es mi amiga, la señora Socorro, que vino de Oaxaca. Y dice, yo vine de Oaxaca, pero siempre vengo a los eventos culturales de historia porque quiero que mis hijos y mis nietos sepan cuánto hemos querido Tijuana y por eso la queremos conocer todos los días. Y termino antes del medio minuto para que no me callen. Muchas gracias.